Ay, qué triste es vivir sin ventura, sin ninguna ilusión en la vida Padeciendo una cruel amargura, con la fe y la esperanza perdida Padeciendo una cruel amargura, con la fe y la esperanza perdida Desgraciado yo soy en el mundo, porque a toda mujer que he querido Yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido Yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido Nunca digas mujer que me quieres, nunca digas que yo soy tu amado Porque sé que mañana me olvidas, y con otro te vas de mi lado Porque sé que mañana me olvidas, y con otro te vas de mi lado Desgraciado yo soy en el mundo, porque a toda mujer que he querido Yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido Yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido Desgraciado yo soy en el mundo, porque a toda mujer que he querido Yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido Yo le he dado mi amor tan profundo, y después me han echado al olvido